Y seguimos con más en el Club de la Moda y estamos en la casa de nuestro querido Mr. Pichón. Y yo sumamente feliz porque hoy vamos, además de hacer una entrevista muy humana, yo quiero que ustedes tomen lápiz y papel porque vamos a dar trucos para todos los amantes del mundo de la moda de cómo llevar las mejores redes sociales de tu proyecto, si eres emprendedor, si tienes una marca, si vende servicio, entre otros. Así que, esto es tuyo. Querida, primero, gracias por la invitación a tu espacio. Tú tienes un buen tiempo trabajando con esto y he estado en otros espacios que tú has ido armando y estar en este nuevamente, o sea, feliz de estar aquí con este puntito rojo y rosado que siempre ha sido bien llamativo. ¿Por dónde le entramos? ¿Dónde le entramos a este tema? Si hablamos de moda, tenemos que hablar de cómo las personas deben manejar en primer lugar sus marcas a través de las redes sociales. Muchas personas de Japón han hablado antes, quizás hace un año atrás, antes de la pandemia, de que solamente quiere vender las cosas físicamente, pero ya el área virtual, o sea, ya, lo virtual no solamente está de moda, sino que es toda una realidad. Claro. Mira, lo primero que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad, de que las redes no son un canal de venta. A veces queremos utilizarla como, ah, es para vender, para vender. Las redes son un canal de publicidad. ¿Y cuál es la diferencia? Con la publicidad tú estás tratando de incentivar, de motivar, de crear esa necesidad o esa chispita para motivar a la venta. Cuando tú tienes un canal de venta, tienes herramientas que ayudan al usuario. Tú tienes un carrito, tú tienes un catálogo, que en las redes, si bien herramientas como Instagram están integrando este modelo de tienda, no necesariamente es el fuerte principal de esta plataforma. Pero también tenemos que hacer otro cambio de chip, que es ver nuestras redes sociales. Igual, a mí me gusta que mis estudiantes lo vean así, como si tuviésemos un programa de televisión, como si tuviésemos un programa de radio, como si tuviésemos una revista. Y usted, el dueño de este negocio o quien está manejando estas redes, ver sus redes sociales como que usted es un productor, como que usted está definiendo, no solamente los anuncios, que es lo que tenemos en los medios convencionales, que en este caso en las redes es promover directamente yo vendo este producto, este servicio, sino también el contenido, que como programas como este, que es lo que está manteniendo la audiencia cautiva para que después me consuman un anuncio. Entonces, verse como un productor en el que usted piensa y analiza, ven acá, qué conversaciones yo quiero tener a través de mis canales o de mis plataformas, qué tipo de contenido le llama la atención a mi audiencia. En este momento en redes sociales tenemos una de las cosas más maravillosas que es que tenemos data para poder medir, en el que podemos generar un contenido y no le tengan miedo a generar un contenido que usted no haya hecho antes. Lo que usted tiene que poder ver después de que ese contenido sale, es, ok, de todo lo que yo generé en estos 15 días, en este mes, qué gustó más, qué generó más interacción, no buscando likes, sino basado en mis objetivos, en cómo yo me quiero promover, en lo que yo quiero promover. Yo voy a hacer esta ideación de contenido y después yo voy a medir qué me está funcionando más y menos para yo entonces, a partir de ahí, ir definiendo qué se queda, qué se va o qué mejor. Y qué mejor que, a partir de esta pregunta, ya ustedes vieron el poder que él tiene a través de sus redes, que tiene una gran comunidad. Él es artista, es enseñador gráfico, es, eh, y a través de las redes sociales y de su comunidad puede dar, semanalmente, los tips, tiene diferentes segmentos para poder tener a su audiencia, a su comunidad, a las personas que lo siguen. Entretenida y cautiva. Sí, y sobre todo que tú eres muy, pero muy original y eres muy creativo. Y a través de las redes que ustedes están viendo ahora mismo, él nos da cada día un contenido diferente y sobre todo para que nosotros podamos educarnos y a la misma vez entretenernos. Esa es la idea y podemos mencionar, recuerden que estamos hablando del tema de tú pensar en cómo tú producir tu contenido. Las redes, a diferencia de las emisoras o de los canales de televisión, las redes nosotros tenemos, señores, muchísimas herramientas a nuestro beneficio. Tenemos fotos, tenemos videos, tenemos carretes, pero también tenemos publicaciones, tenemos stories. O sea, yo lo que quiero que ustedes, a la hora de pensar en su contenido, no es que tienen necesariamente que abarcarlo todo, pero sí que lo prueben. Porque cuando tú pruebas, no solamente el contenido, sino en las distintas maneras en las que tú puedes usarlo, empiezas a darte cuenta que funciona más para tu comunidad. Y no siempre lo que le funciona al otro. A veces estamos pendientes a personas que están teniendo éxito y queremos emular lo mismo que ellos hacen pensando que esa es la fórmula del éxito. Y en las redes no funciona así, porque cada comunidad es distinta. Entonces, quizás lo que a ti, en tu proyecto, te está funcionando, a mí el mío no, porque no tenemos un historial, no tenemos una relación todavía creada y por eso yo tengo que atreverme a probar ese contenido nuevo. Y en mi proceso, yo lo que he aprendido a escuchar a quienes me siguen, en qué formatos les gusta más, en qué tipo de contenido disfrutan, en qué tipo de contenido que yo pensaba que no iba a conectar, de repente te asusta y tú dices, oh, wow, esto gustó mucho, puedo mantenerlo. Pero eso solamente se logra probando, teniéndole miedo y piénselo así. Lo peor que puede pasar con un contenido que no le vaya bien, y tú te lo archivas o lo borres. Entonces, al final es ganar, ganar, porque no solamente estamos probando, sino que estamos aprendiendo en el camino lo que más nos conviene. ¿Cuáles son las preguntas típicas que te hacen las personas diariamente de cómo mejorar sus redes, de cómo tener una mayor interacción y un mayor engagement? Claro. La gente siempre pregunta, primero, ¿cómo yo hago que me comenten? ¿Cómo yo hago que la gente interactúe conmigo? ¿Cómo yo hago que la gente me hable? Y yo lo que les sugiero a las personas es que se pongan en los zapatos del usuario. Tú recuerdas que yo te decía que, ok, no son canales de venta. Entonces, cuando yo hablo de que no son canales de venta, sino que son canales de publicidad, y que tenemos que verlo como la evolución de los medios, piense en qué contenido de valor puede tocar emocionalmente a mi usuario, y la gente responde, la gente comenta, la gente interactúa, cuando hay algo que emocionalmente les conecta. Si tal vez yo no tengo esa respuesta, tal vez, ¿qué problema yo le estoy resolviendo a la persona? Porque cuando yo estoy resolviendo un problema, estoy topando una necesidad emocional. No es lo mismo. Quizá vamos a decir que yo vendo ropa. Pero, ¿para quién? Yo estoy vendiendo ropa para todo tipo de personas. Yo estoy vendiendo ropa para personas más gorditas. Yo estoy vendiendo ropa para personas que tal vez quieren un estilo más casual, o un estilo más atrevido. Y a partir de ahí, yo pensar, no es solamente publicar la ropa, quizá hablarle a esa persona sobre cómo se siente cuando tiene este tipo de pieza, cómo tal vez se aburre de siempre encontrar lo mismo, y de repente mi espacio en algo distinto. Cómo yo puedo, con una misma cantidad de piezas, lograr tres looks distintos. Y tú estás dándole a ese usuario el famoso contenido de valor. Pero contenido de valor no es porque yo, el dueño del negocio, entiendo que esto es chulo. Contenido de valor es yo entender al otro, porque el contenido no es para mí. El contenido es para alguien más. Entonces, yo entender al otro, y por eso es que hablamos del tema de medir, y sacarle provecho a esas herramientas de medición, esos números que nos dan las plataformas, para nosotros tomar esa decisión y conectar más con la gente. Gradualmente la gente empieza a interactuar y a compartir, porque cuando usted empieza a generar más del contenido, que a través de esas métricas la gente le está mostrando que le interesa, entonces la gente se siente escuchado, empieza hasta inconscientemente a decir, wow, qué chulo, es como que siempre publican cosas que a mí me van a gustar, pero ya porque usted está analizando el usuario. Creo que esa sería la primera pregunta. La segunda, siempre está este miedo de cuántas veces tengo que publicar. Eso es súper común. Y yo siempre le digo a las personas que les doy dos trucos. El primero, no vean la generación de contenido como una tarea diaria, mejor visualícelo como una tarea semanal. ¿Por qué? Excelente. Si yo les digo ahora, publiquen tres veces al día, a las semanas son 21 publicaciones. Y si nosotros tenemos un proyecto, las redes no son la única tarea que nosotros tenemos pendiente. Tal vez hay tareas de empacado, de manejar suplidores, de vender, de cuadrar inventario, de hacer la contabilidad, están todas estas otras tareas. Si nosotros lo vemos como una publicación semanal, ya nosotros podemos decir, mira, es un post al día, son siete publicaciones. Y ya a la hora de usted sentarse a planificar ese contenido, usted puede decir, mira, es que son siete. Y yo no tengo que publicar, aunque yo haya hecho esos siete hoy, yo no tengo que publicarlo todo junto. Yo puedo ir publicándolo al paso de la semana, porque en redes, más que cantidad, lo que importa es la constancia. Que usted no empiece a publicar un día muchísimo contenido y después se desaparezca dos semanas. Eso nos afecta muchísimo. Primero, porque todos seguimos muchas cuentas. ¿Cuántas cuentas tú sí? Yo soy como 600. Tú, tú. Imagínate tú. Y nosotros no estamos pendiente a quién dejó de hacer algo. Nadie está tan pendiente de nosotros. Entonces, más que nosotros querer abarrotar las redes de contenido, un día o dos días, vale más publicar aunque sea una vez al día. Pero tú estás en ese constante recordatorio de, hey, yo existo, hey, estoy aquí. Entonces, piensen en algo que sea sostenible para ustedes. Lo que usted puede hacer a la semana son cuatro publicaciones. No hay ningún problema, pero respete ese ritmo de publicación. Manténgalo, porque vale más la constancia que la cantidad de publicaciones. Y una tercera pregunta. Déjame ver, déjame ver. ¿Qué es más importante a veces? Para personas que ahora mismo utilizan mucho Instagram. ¿Los likes? Los likes, los comentarios y vamos a entender cómo funciona la plataforma. Nuevamente, por eso es que tenemos que aprender a leer métricas, entender qué le está gustando a nuestra gente. Todo contenido que nosotros generemos va a tener distintos tipos de interacción. A veces vemos un contenido que se quedó muy pocos likes, pero no estamos viendo cuántos comentarios tiene que la gente esté interactuando con nosotros. A veces no tenemos comentarios, no tenemos muchos likes, pero la gente lo salvó. En la cuenta en Instagram todos podemos hacer cuatro cosas. Podemos dar like, podemos comentar, podemos salvar, podemos enviar. Y si nosotros vemos las métricas de nuestro contenido, si tenemos una cuenta de negocios, por ejemplo, una cuenta de creador, podemos darnos cuenta de esa interacción escondida que la gente está haciendo con nuestro contenido y que el like no es el único sistema de métrica. No es la única forma de medir si algo está funcionando. Puede que nos demos cuenta que hay un tipo de contenido que lo salva mucho. Y hay veces que para un negocio, más que los likes, los salvados son mejor. Porque cuántas veces tú no has ido a un restaurante o a una tienda y tú le enseñas el celular, oye, me gesto que te he buscado. Claro. Te pasa, me imagino que tú lo has hecho, yo lo he hecho. Claro. Pero también tú no le diste like a esa foto. Pero sí la salvaste para después ir a comprar. Y nadie vive de likes. Al final, como es un canal de publicidad, nosotros lo que queremos es que la gente vea nuestro contenido y eventualmente nos compre. Entonces, dejen de caerle atrás a los likes. Traten de entender mejor las métricas de su contenido para mejorarlo y entender también ese contenido que tal vez no te está generando una interacción en línea, pero sí te está generando una venta. Señores, yo creo que ahí hay tres preguntas que ustedes mismos seguro se han hecho. Porque yo, incluso, hasta Pichol le iba a preguntar. Siempre nosotros necesitamos mejorar. Siempre estamos buscando inspiración en otros. Y algo que a mí me gustaría también compartir es si tú tienes una tienda de pantalones, busca inspiraciones de marcas exitosas internacionales. Claro que sí. Que también no es copiar, es inspirar. Y entender, tenemos que entender que muchas marcas internacionales hacen actividad y campaña en una realidad social diferente a la de nosotros. Allí que viene el tema de, bueno, miren, en Alemania hicieron esto, pero en República Dominicana eso no va a funcionar. Pero ¿cómo yo aplatano esto a la realidad? Tomando esta inspiración, pero aterrizándola a una realidad local. Entonces, es tener esa astucia de estudiar esas marcas, como tú bien mencionas, pero entender que lo que funciona en un país también no va a funcionar aquí, a menos que lo ajustemos. Yo entiendo también que podemos tocar otro tema importante y yo he sido estudiante de mi querido Pichón. O sea, él ha sido mi profe tanto en dos clases, en fotografía móvil y en un taller intensivo de comida y marcas. Sí. Entonces, nos vamos a una pausa y continuamos con más del Club de la Moda y él nos va a dar los trucos perfectos de cuáles aplicaciones necesitas, de cómo sacar el provecho al celular y a la misma vez, cómo tener todo pimpeado. Nos vemos. Y seguimos con más aquí en el Club de la Moda y ya que esto es moda, tenemos que hablarles de las redes sociales, de su importancia y como anteriormente nuestro querido invitado, Mr. Pichón, nos ha dado una breve charla. Qué mejor que continuar con ella y lo prometido es deuda. Hablaremos de aplicaciones que no pueden faltar en tu móvil, no importa si eres iPhone o eres Android. ¿Cuáles son? Wow, tenemos muchas. ¿Podemos hablar... ¿Por cuál entramos? Porque tenemos de edición de foto, tenemos de video. ¿Por cuánto quieres que empiece? Principalmente, vamos a empezar con el calendario para que la gente sepa dónde puede hacer un calendario de sus publicaciones. Ok. Existen varias aplicaciones para esto. Si usted se mueve principalmente en Instagram, podemos hablar de una que se llama Planoli. ¿Qué son las herramientas de planificación? ¿A ti no te ha pasado que tú dices, ay, Dios mío, son las cinco y yo voy a publicar y se me olvidó porque el trabajo... Ok. Hay aplicaciones, señores, que nosotros podemos subir las fotos en ellas, decirle día y hora y eso se publica solo y usted puede seguir haciendo otras tareas. Entonces, aplicaciones que podemos mencionar está Planoli. Planoli es exclusivamente para Instagram. Podemos planificar tanto las publicaciones en nuestra cuenta como los stories. Pero si usted está en muchas plataformas, si usted está en YouTube, si usted está en Facebook, si usted también está en Instagram, existe una que es más amplia que se llama HoodSuit. Puede buscar cualquiera de las dos. Tienen opciones gratuitas por un tiempo para que usted la pruebe y vea si es algo que a usted le interesa y después tienen costos de uso muy reducidos. Excelente. Si vamos a imágenes y videos que por lo regular hacemos fotos o las hacemos de la cámara y queremos editarlas, queremos a veces recortar a alguien que sale al lado o queremos cambiar el color, ¿cuáles son las aplicaciones que recomiendas? Mira, yo siempre voy a recomendar una de Google que se llama Snapseed. Snapseed es muy buena si usted está tratando de retocar una foto, eliminar un cable, quitar una persona que sale atrás. Esta herramienta tiene, esta aplicación tiene muchas herramientas que nos pueden ayudar a que nuestras fotos queden mejor. Si usted la descarga, cuando la descargue, en la esquina superior derecha de la aplicación usted va a ver tres puntitos y si usted nunca la ha usado y no sabe cómo usarla, cuando usted le dé esos tres puntitos va a ver que aparece una opción de tutoriales en el que vamos a tener videos cortos de tres y cuatro minutos que nos van a ayudar a familiarizarnos con esa herramienta. ¿Otra aplicación que recomiendas? Otra aplicación, vamos a hablar un poquito de diseño gráfico. Tú sabes que ahora mismo a veces queremos poner frases, queremos tal vez a una foto ponerle un texto. Hay dos que yo recomiendo mucho, tal vez muchos de ustedes conocen Canva, es una excelente herramienta, una de las cosas más atractivas de Canva, es que podemos empezar un trabajo en el celular, pero tal vez la pantalla del celular es muy pequeña para nosotros y podemos, lo que empezamos a trabajar en el celular, si creamos una cuenta en Canva, que crear la cuenta es gratuita, pues seguir trabajando en una tablet o incluso en la computadora o lo que empezamos a trabajar en la computadora, pues terminar de trabajar en el celular, porque tal vez salimos rápido y queremos concluir esto y no tenemos que tener una laptop o una computadora para concluirlo. Otra muy buena, se llama Over, y es también de diseño gráfico, pueden usar cualquiera de las dos, Canva es más popular, y Over, pueden buscarla en YouTube, tiene muchos tutoriales buenos si queremos familiarizarnos con ellos. Y a propósito de Canva, yo les recomiendo, o sea, por recomendación personal, que por ejemplo, mi línea gráfica de tanto Fashion Free como el Club de la Muda, yo lo tengo en Canva, entonces tú puedes ir en PNG, o sea, pedirle a tu diseñador gráfico que te mande los diferentes diseños que tú mismo puedes hacerlo. Claro, te permite tener como un kit, que tú puedes tener todo organizado y si tú trabajas con más personas, ese kit que tú mencionas, tú puedes decir, creo que mira, aquí están las personas que me apoyan con esta parte, aquí están todos los recursos, aquí están los colores de la marca, aquí están los logos, las tipografías que utilizamos y así está accesible para todo el mundo, una muy buena herramienta para trabajo compartido en equipos. Excelente. ¿Qué otras aplicaciones encontrarían? Video es muy importante ahora mismo. Ay, claro. Video es muy importante ahora mismo. Yo creo que el video, si usted es usuario de iPhone, hay una herramienta muy buena que se llama Luma Fusion, lamentablemente solamente está por el momento, ojalá que llegue pronto a los que también somos usuarios de Android, pero está Luma Fusion que es muy buena. una que está disponible en ambas es InShot. Yo creo que tú has usado de InShot. Me encanta InShot. Muchas de las ediciones que ustedes ven son de InShot. es muy completa, es muy sencilla, al principio como toda aplicación, tiene una curvita de aprendizaje un poco lenta, pero señores, sáquenle el tiempo, dedíquenle una tarde, dos horas, y ustedes se van a encontrar con que pueden lograr resultados muy, muy buenos con una herramienta que aparenta desde afuera ser muy sencilla. Excelente. Excelente. Bueno, pichón, ahí hemos visto una lista de aplicaciones que incluso se los hemos puesto en pantalla para que ustedes simplemente tengan que buscarlo y descargarlo. Pichón, muchísimas gracias por todos estos trucos. Esto ha sido una clase, yo sé que ustedes van a agradecerle y qué mejor que aprovechar este momento para si ustedes ya han aprendido algo y les ha gustado esta entrevista, pueden seguir en las redes a Mr. Pichón como hacen los youtubers. Aquí abajo, aquí abajo está Mr. Pichón y ustedes se pueden seguir porque diariamente tiene un contenido espectacular que ustedes no se pueden perder desde el horóscopo de gatorniza que incluso leí, yo soy ariana y me identifico mucho porque los arianos como hacen. Para que sepan, eso es un horóscopo en el que mi gata le dice a la gente que le toquen el menú. Es una dinámica muy chula que tenemos todos los meses, lo pueden buscar en mi cuenta y aprovecho también para promover mi página web Mr.Pichón.com si usted quiere más contenido, más especializado, más organizado, ahí tenemos todo en categoría, tenemos contenido de generación de contenido, de diseño, de fotografía y tratamos de mantenerlo actualizado por lo menos una vez a la semana. O sea que pueden pasar por ahí que no solamente en mis redes sociales sino también en mi página web hay mucho contenido para ustedes. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y ustedes van a ver algunos de los detalles que tiene esta casa que a mí me ha fascinado. Sé lo que aquí hay arte por todos lados. Una pareja encantadora. Gracias. Nos vemos en una pausa porque tras la misma tendremos una conexión con nuestro querido Carlos Lamarche directo de Nueva York donde nos presentará su proyecto más reciente Salt. No se lo pierdan.